Música Anteanoche fui a tu casa, tres golpes le di al candado Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado Ay, Sandunga, Sandunga de amor yo muero Sandunga si eres ingrata, Sandunga morir prefiero Ay, Sandunga, Sandunga mamá por Dios Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Limón ha de ser verde para que tiña morado El amor para que dure debe ser disimulado Ay, Sandunga, Sandunga de amor yo muero Sandunga si eres ingrata, Sandunga morir prefiero Ay, Sandunga, Sandunga mamá por Dios Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Ay, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Ay, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Tú tienes los ojos negros, los labios color de grana Por los que mueren de amores, por ti linda mexicana Ay, Sandunga, Sandunga de amor yo muero Sandunga si eres ingrata, Sandunga morir prefiero Ay, Sandunga, Sandunga mamá por Dios Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Ay, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Ay, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Ay, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón